Mi nombre completo es María Luisa Judit, bravo a guiarme. Yo incluso pensaba o matemática pura o genética. Una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar, a trabajar, a estudiar, pues yo sí digo, yo no aprendí a hacer nada más. En el 80, estudió de la genética los factores de riesgo para el infarto prematuro en la población del santuario de Antioquia. Me aprobaron con 900 mil pesos. Con eso montamos un tremendo laboratorio de genética humana en la Universidad de Antioquia. El monseñor obispo dijo, yo les apoyo, pero con tal que me estudien los albinos, que hay aquí muchos, porque yo no quiero que nazcan más albinos. Entonces, como estudiamos también la estructura genética de la población del santuario para demostrar que es un aislado caucasoide puro, un semi-aislado, entonces montamos pruebas de paternidad y en un momentito resultamos embarcados en eso. Así creamos la genética de la investigación de la paternidad e identificación humana. Lo más importante de las pruebas de paternidad no es el diagnóstico genético, bueno, pero lo más importante está la parte humana, la parte dolorosa, psicológica, emocional que está involucrado. Todos, todos tienen heridas de rechazo, de abandono, de desprecio, de odio, de sentimiento de culpa, de todo lo que usted quiera. Tengamos como una idea, que yo también tengo apenas una idea de qué es el genoma humano. ¿Cómo? ¿Cómo? En ese genoma está toda la programación. Están todos los discos duros para desarrollar un primero para el desarrollo celular del ser humano perfecto. Una célula es como un universo. ¿Y de dónde se genera toda la conciencia para actuar la célula? ¿De dónde? Del DNA, del genoma. Por ejemplo, si hubiéramos tenido eso de la reproducción asistida que ir seleccionando los embriones, no hubiéramos tenido a Beethoven, porque a Beethoven él tenía sordera con gente progresiva. Entonces te va a ser sordo. Hacemos hacia el embrioncito y ya. Entonces todo eso es discutido. Todo eso hay que ir más allá de la simple visión de la genética. Hay que ir a la estructura total del ser humano, a su esencia. ¿Y qué es Dios? Dios es una gran molécula de DNA. Y una moleculita de ahí nos desprendimos y somos nosotros.